...económico viajó a Washington, encabezado obviamente por el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, para renegociar, entre otras cosas, el esquema de desembolsos del préstamo del FMI. Y allí, en la puerta del FMI, en Washington, está nuestro corresponsal, Rafael Matus Ruiz. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, Rafael, contanos cómo se está llevando adelante esta negociación, ¿con qué se pudo conocer? Bueno, es una suerte como de déjà vu de lo que había ocurrido en Mado, en el primer viaje del ministro, en ese entonces, ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cuando vino a Washington a negociar el crédito stand-by, que terminó siendo por 50 mil millones de dólares. Ahora, hoy, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, está ahora reunido con la directora gerente del fondo, Cristín Lagarde, y con el vicepresidente del Banco Central, Gustavo Cañonero, para reciclar este programa y acelerar los desembolsos en busca de obtener o de garantizar todos los fondos necesarios para terminar de despejar las dudas que todavía existen sobre la capacidad de pago de la Argentina del programa financiero del año próximo. Hoy, el gobierno consiguió un nuevo respaldo, un muy contundente respaldo, por parte del gobierno de Estados Unidos, que lidera a Donald Trump. Dujovne se reunió con el secretario del Tesoro, Steven Manuchin, que también le reiteró ese respaldo que Trump le dio de manera explícita al presidente Macri durante una conversación telefónica. Este es el puntapié inicial. Ahora, lo que va a continuar después de este encuentro entre Lagarde, Dujovne y Cañonero, serán toda una serie de reuniones técnicas para terminar de revisar los nuevos programas del plan fiscal del gobierno, pulir el nuevo acuerdo con el fondo que va a tener que ser rubricado otra vez por el directorio del organismo en algún momento de septiembre. Hola, Rafa. Te saluda. Rafa, además de la conversación telefónica, hoy se conoció un comunicado de Estados Unidos, de Donald Trump, donde él expresa su apoyo personal a Mauricio Macri, dice que está haciendo una excelente gestión. ¿Cuán habitual es que un presidente de Estados Unidos haga un comunicado como ese? Bueno, Trump, como vos bien sabés, suele utilizar palabras grandilocuentes, ¿no? Tiene una relación personal con el presidente Mauricio Macri y no tiene muchos mandatarios en América Latina con los cuales tiene una buena relación bilateral. Recordemos que Trump no ha ido nunca hasta ahora a la región y que incluso esta misma semana confirmó que su primer viaje va a ser cuando vaya a Buenos Aires a fines de este año para la cumbre del G20. No es muy habitual que haya un respaldo tan contundente, pero tampoco es el primer respaldo que Trump le ofrece a Macri. Ya en otras reiteradas oportunidades, el presidente de Estados Unidos había sido muy contundente en el apodo de su gobierno a la política económica que ha llevado adelante Mauricio Macri, al igual que también otros países que integran el directorio del fondo. Por eso que el respaldo de Trump particularmente es muy, muy importante para los objetivos que percibe el gobierno, porque Estados Unidos es el estado de su principal sentado en la mesa del director y por lo tanto nada se logra sin el respaldo de la Casa Blanca. Rafael, en un principio se creyó que junto al ministro de Economía, Nicolás Duhovne, iba a viajar también Luis Caputo, el presidente del Banco Central, cosa que finalmente no sucedió. Luis Caputo se quedó aquí en la Argentina. ¿Cómo se tomó esto allí en el fondo? No ha habido ningún comentario respecto de la ausencia de Caputo. Lo único que sabemos a través de fuentes del Banco Central es que el presidente del Central se comunicó personalmente con Cristín Lagarde para explicarle los motivos de su decisión de bajarse de la misión. Creo que quedaron a la vista hoy con otro día muy, muy difícil para la Argentina en los mercados con otro derrape del dólar, un muy fuerte derrape en las acciones argentinas en Wall Street y una nueva suba del riesgo país con caída de los bonos. Creo que la presencia de Gustavo Cañonero, con quien obviamente Caputo tiene un diálogo constante y permanente, fue suficiente, aunque obviamente si Caputo hubiera venido a Washington hubiera permitido un diálogo más directo, pero el contacto es permanente entre los técnicos del fondo y los funcionarios argentinos, con lo cual no creo que haya sido un tema mayor. Rafa, ¿se conocen más precisiones de lo que fue a pedir la Argentina y cómo está esta situación? ¿No tiene fecha todavía el directorio ejecutivo del Fondo Monetario para resolver esto? Hay dos reuniones previstas del Board, una es el 7 de septiembre, si mal no recuerdo, la otra es el 9, pero no está previsto todavía en ninguna de esas reuniones que se discuta el caso argentino. Sí se sabe en concreto dos cosas, uno, que el gobierno quiere adelantar los desembolsos y para adelantar los desembolsos va a ofrecer a cambio una política fiscal muchísimo más dura, el llamado déficit cero para 2019. Segundo, eso implica una reformulación del programa financiero, eso es otro de los temas que el ministro Dujovne tiene que discutir con el staff. Y tercero, también es muy importante, hay una cuestión técnica que es el acuerdo original con el fondo contenía metas específicas sobre las reservas internacionales que un poco restringían el margen de maniobra del Banco Central para intervenir en el mercado, cambiar y reducir la volatilidad que ha mostrado el tipo de cambio. Eso ya estaba en discusión, Caputo ya había dicho incluso que el fondo había accedido a reformular esa meta, pero todo eso tiene que todavía ponerse por escrito y pasar por el filtro del directorio del organismo. Ahora, Rafael, vos bien lo decías recién, esto tiene que ponerse por escrito, porque cada uno de estos puntos que vos mencionaste recién ya se han anunciado aquí en Argentina. En principio, lo primero que hizo el presidente Macri fue hablar de este nuevo esquema de desembolsos, después tuvimos la comunicación en el día de ayer de esta meta de déficit cero. Lo cierto es que todos estos puntos que hoy se están yendo a negociar con el fondo ya se han anunciado en la Argentina. ¿Cómo se toma esto en el fondo, este camino inverso que se está tomando? Bueno, digo, el gobierno argentino tiene su propia estrategia de comunicación, algunos han criticado la forma en la cual el gobierno ha salido, para algunos, de una manera anticipada, solamente con el objetivo de dar un mensaje político. En concreto, el mensaje que dio el presidente Mauricio Macri la semana pasada, en el peor día para el peso, el jueves de la última semana, fue recibido ciertamente con crítica. Siempre en el fondo son muy, muy prudentes a la hora de comunicar, estableciendo con un criterio bastante, bastante, si se quiere, puntidoso, la forma en la cual E2, antes de comunicar o de dar por sentado cualquier acuerdo, son muy específicos en detallar que eso tiene que pasar primero por las manos del staff, después por las manos del board, y recién finalmente dar por cerrado el acuerdo. Rafa, ¿en qué situación llega hoy la Argentina a renegociar después de hace menos de tres meses que se hizo el primer acuerdo? Y la verdad que las perspectivas de crecimiento eran otras en aquel momento, ¿no? Bueno, sí, como bien recordarás, en su momento el gobierno esperaba que la economía cerrar el año con un crecimiento entre el 0,4 y el 1,4%. El fondo era un poco más prudente, estimaba que el PBI iba a crecer un 0,4%, más que nada por el fuerte impulso que había tenido el economía durante los primeros meses del año, antes de la corrida cambiaria que se desató en abril. Ahora el último número que maneja el gobierno es de una caída del producto mucho más severa, el 2,4%. No es un número oficial que se haya confirmado, pero que sí se filtró con la última copia del programa financiero que comenzó a circular a DER. El tipo de cambio se ha duplicado respecto a los valores que tenía a fin del año pasado. Lo que yo noto es que todavía persisten muchísimas dudas entre los inversores, pese a los enormes esfuerzos que ha dado el gobierno para dar señales y restablecer la confianza en los mercados. Si hay un consenso creo que predomina todavía aquí, es que esa confianza todavía está lejos de ser restablecida. Rafael, ¿qué podría pedir el Fondo Monetario a cambio de acceder a los pedidos de la Argentina? El fondo ha dicho desde un principio que el programa es un programa sobre el cual la Argentina tiene potestad plena. Siempre el objetivo central del fondo es estabilizar la economía y el núcleo central de todos los programas del fondo es un ajuste del déficit fiscal para eliminar el déficit fiscal. Por eso, en el comunicado de Lagar que siguió el anuncio de Macri la semana pasada, donde dijo que quería adelantar los fondos, la directora gerente había hablado de políticas fiscales más fuertes. Eso se traduce en lo que da ofreció el gobierno a cambio, que es el déficit cero. Rafael, muchísimas gracias. Con esto les digo... Perfecto, sí, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por esta comunicación. Te mandamos un beso. Hasta luego. Bien, y de aquí nos vamos rápidamente a la conferencia anual de la Unión Industrial.